Las correrías de los precandidatos a la presidencia de la república por estos tiempos están a la orden del día y uno de estos casos es el aspirante Gustavo Petro que estuvo en el parque principal de Marinilla recientemente En Colombia el pueblo no es soberano, si el pueblo fuese soberano determinaría para quién es el agua y para qué se usa Si el pueblo fuese soberano determinaría para quién se usa el presupuesto nacional Si es para Odebrecht, si es para Luis Carlos Sarmiento o si es para el campesinado Si el pueblo fuese soberano no se abudinearían los recursos para el internet de la niñez campesina Estamos ante un régimen de corrupción y quienes gobiernan en un régimen de corrupción no son demócratas, son tiranos Y la base de ese régimen de corrupción es la compra simple del voto Entonces de lo que se trata es de alistarnos para ir a las urnas De debatir, claro que sí, de ver dónde hay errores, dónde no Y decidir El pueblo colombiano debe decidir Otro de los políticos que estuvo en campaña por la región del oriente antioqueño fue Federico Gutiérrez Quien visitó cultivos de flores en La Ceja y el municipio del Carmen de Viboral Mire, este oriente antioqueño tiene un potencial agrícola inmenso Hace 30 años empezaron a sembrarse aquí las mejores hortalizas Y hoy se venden en el mundo entero y tenemos que seguir exportando Y eso va a generar empleo de buena calidad Pero además nuestras flores Pero además cuidar nuestras tradiciones Por ejemplo, las vajillas acá en el Carmen de Viboral Tienen que seguir saliendo para el mundo entero Y es una tradición cultural que hay que conservar y hay que cuidar Lo que necesitan, lo que necesitan nuestros municipios Es que definitivamente llegue la inversión social La seguridad hay que garantizarla Pero las oportunidades también al mismo tiempo Esta es mi región, esta es mi Antioquia Y aquí lo que hay que hacer es lo que hicimos cuando estuvimos en la Alcaldía de Medellín Yo no creo en el centralismo A mí la gente no me va a ver gobernando desde un palacio como si fuera un rey o un príncipe A mí me gusta en la calle, la gente, estar en cada municipio y solucionar las problemáticas La gente no puede seguir teniendo miedo La inseguridad no puede continuar Estas dos personas hacen parte del grupo de 23 precandidatos Que quieren suceder al presidente Iván Duque a partir de agosto del presente año Yo no creo en la calle, la gente, estar en cada municipio y solucionar las problemáticas